Panamá se encuentra preparada para retomar los negocios en ExpoComer 2022, del 23 al 26 de marzo en el Panamá Convention Center de Amador. Una feria renovada, dedicada a facilitar el intercambio comercial entre fabricantes y distribuidores, entre proveedores y clientes, distribuidas en tres categorías. Textiles, ropa y accesorios, alimentos, bebidas y productos agropecuarios, tecnología y electrónicos. ExpoComer es su oportunidad de hacer negocios mediante una gran variedad de productos de alta calidad por importantes empresas de Asia, Europa y América, con cientos de locales, estrenando el centro de convenciones más grande y moderno de la región. Las oportunidades, por supuesto que son súper valiosas, los contactos también, y siempre conocer a gente nueva y ampliar mercados es muy importante y muy interesante para la empresa. ExpoComer busca la eficiencia para compradores, permitiéndoles ver y probar por sí mismos la calidad de los productos ofrecidos por las distintas propuestas y comparar las ventajas entre proveedores de distintos países sin tener que realizar múltiples viajes. Definitivamente, yo volvería a participar en ExpoComer, todas las piezas que sean necesarias. Es nuestra segunda participación. Este tercer año que yo vengo. Definitivamente, creo que esto va a ser parte del calendario de actividades internacionales de Comber, definitivamente. De igual forma, para los expositores, es una manera muy efectiva de ofrecer sus servicios a clientes de distintos países en la región y negociar directamente con distribuidores, comerciantes y mayoristas. Como entendemos, Panamá es un grupo muy crítico, muy importante para Centro y Sudamérica en esta región. Y, por supuesto, durante este show de 4 días, hemos conocido a muchos clientes potenciales de otros países en la región, además de Panamá. Durante ExpoComer, usted podrá participar de la Rueda Internacional de Negocios, agendando citas que le permitirá cerrar ventas, realizar alianzas estratégicas y ampliar su red de negocios. En cuanto a la Rueda de Negocios, hemos tenido una efectividad del 95%, diría yo. Te estoy hablando, no solo panameños, han habido colombianos, guatemaltecos, varios. Contáctenos a través de nuestra página web y obtengan la información necesaria para participar de Ruedas de Negocios, exponer su producto y otras consultas. ExpoComer 2022, del 23 al 26 de marzo, en el Panamá Convention Center de Amador. Un evento organizado por...